A partir de estos momentos realizados el sondeo de opinión pública, usted puede votar por su determinado precandidato que se convertiría en candidato para ser su próximo gobernante en su distrito, en la provincia y en la región. Solamente los nombres de los candidatos o precandidatos y el nombre del partido, si puede ser. Y a la vez también quiero indicar que los niños, por favor, se abstengan a llamar. Aquí apenas chequemos que son niños, al toque le cortamos, por si acaso. Fuerte, claro y preciso. Vamos a recibir la llamada telefónica 79-76-10 y el RPM, numeral 947-400-123. Muy buenas tardes, le escuchamos, ¿por qué vota? Por el PRI. El PRI en región, en provincia y en distrito de Guadalupe. ¿En Guadalupe quién participa? ¿Nombre? OFI, OFI por Guadalupe. Ya, gracias, muy amable, OFI Guadalupe. El PRI, PRI, PRI. A su comunicación telefónica 79-76-10 y el RPM, numeral 947-400-123. Si mañana juegan las elecciones, ¿por quién votaría usted? Para que sea su próximo representante en su distrito, en la provincia y en la región Ica. Buenas tardes, lo escuchamos. Hola. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Por qué vota? Sí, a la tinguiña. ¿Por qué vota? Por Carlos Reyes. Carlitos Reyes, a la provincia. A la provincia, ¿por quién vota? Bien, solamente Carlos Reyes. Ya, gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿sí lo escuchamos? Buenas tardes, en Guadalupe, por el APRA, por el ingeniero Juan Icicendría y por el APRA en la provincia y en la región. Ok, gracias. Por el partido de las grandes estrellas. Hola, buenas tardes, ¿sí lo escuchamos? Hola. Hola. ¿Por quién vota, señor? Por Manuel García. ¿Manuel García? ¿Y a la provincia? De Guadalupe, Guadalupe. Ya, ¿a la provincia por quién vota? A la provincia voto por Praely. ¿Praely? ¿Con quién va Praely? A Firma. ¿Con quién va? Y la región gallego. Ya, ya, perfecto, ok, ok. Perfecto, aceptamos también. Ok, sí, buenas tardes, ¿por quién vota? Voto por el doctor Guilletán Hernández. ¿Ya? Y por Triveño y Nacimiento. Triveño y Nacimiento, punto para Triveño, punto para Nacimiento, gracias. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿por quién vota? Por Don Molino, voto por Coquipérez. ¿Con qué esperes? Sí, y por la región, por Rejas. ¿Rejas a la provincia? Todavía no se le un rapero más, no se le un. Ok, gracias, muy amable, muy bien. Coquipérez, punto para Coquipérez, ahí en Los Molinos. La K. Y para Rejas, el comandante de la región. Así opina la gente en línea libre, aquí en el programa. Buenas tardes, ¿por quién vota? Por Gino Barronuevo. Gino Barronuevo va a la provincia, región. Provincia, ¿no? Sí, provincia. ¿Ya? Gino Barronuevo. A la región por la K. A la región por la K. ¿No se sabe quién va? Sí, por los saquiques. País, los saquiques. Gracias, muy amable. Vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes, para votaciones. ¿Por quién vota? Por Distrital, PRI, OFI. OFI, ¿la provincia? PRI. ¿Por quién, nombre? Por PRI, y por PRI por el... La región, Triveño. Triveño, ya, ok. Bien, gracias, muy amable. Por el PRI, cierra con todo. Ah, ya, todavía no se sabe. Sí, buenas tardes, la escuchamos. Adelante, ¿por qué vota? Por acá, por Sutanjaya, por Matías, por la provincia, Nacimiento y por la región, Triveño. Ya, perfecto, gracias, muy amable. Pum, topala, Triveño. Hola, buenas tardes, la otra línea, hola. Hola, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes, ¿por quién vota? Por Triveño, la región. ¿Pribeño, la región? En Sala, Badlubo, por OFI. En Sala, Badlubo, por OFI. Por Nacimiento y Nica. Nacimiento a la provincia, gracias, muy amable. Gracias, punto para Triveño, punto para Nacimiento y para OFI en salas. Bien. Comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Comandante, Gerardo Orreja, Tataje. Tataje, Gerardo Orreja, a la región, a la provincia. Nada, Gerardo Orreja, Tataje, a la provincia. A la provincia. Blanco. Blanco, nada más, ya, ok, gracias, muy amable. Solamente para la región. 79, 76, 10, y el RPP número 9, 47, 47, 123. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes. Buenas tardes. Por distrito de Cucate, por Tuso y por la provincia de Buenos Aires. ¿La región? A la región, el PRI. El PRI de Triveño, gracias, muy amable. Gracias. Hola, buenas tardes, la otra línea, hola. Hola. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Hola. Por distrito de Salas, por OFI. Ya, OFI. Por la región de Triveño. Ya. Y por la provincia de Ayuno de Armedo. ¿Quién? ¿La provincia de quién? Ayuno de Armedo. Ayuno de Armedo, la provincia. Ok, gracias, muy amable. Bien, siguiente comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿por quién vota? Le llamo de acá a su chancaya. Ya, ¿por quién vota? Por su chancaya, Matías. Matías. Este, a la Ica, Nacimiento y a la región, Triveño, el papi Triveño. Pri, 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 pri. Gracias, muy amable. Pri, 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 pri. Dice la oyente. Qué bárbaro, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, buenas tardes, voto por el APRA. Por Juan y Quijandría. Ya. Por Guadalupe. Ya. Por Núñez y Cañita. Núñez y Cañita, gracias, muy amable. Regreso, Juan, y a Guadalupe mejor. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ahí no va. Póngase a buscar, señor operador. Comentarios no necesito, por favor. Solamente los nombres de los candidatos, precandidatos. Nada más. Hola, buenas tardes, ¿sí? ¿Por quién vota? Buenas tardes. Por Los Molinos voy a hacer mi votación para el señor Lecho Ramos, por la región, por Rejas. Provincial todavía no está definido. Gracias, muy amable. Ahí está. Así tiene que ser. Nada más los nombres, por quién, dónde, cómo se llama y punto. No necesito comentarios. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, sí, buenas tardes, ¿por quién vota? Aló, buenas tardes. En ocucaje por Suso y por la región, por Triveño. Ok, creo que la señora me está llamando dos veces, ¿ah? Gracias, muy amable. Cuidado, cuidado con... Ah, chequeme los números, a ver. Aquí se conoce la gente y los números. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Los Molinos, por Lucho Ramos. Lucho Ramos, Los Molinos, y la provincia. Triveño. La región. Nacimiento y Triveño. Nacimiento y Triveño. Gracias, muy amable. Punto para Nacimiento, punto para Triveño y Lucho Ramos, ahí en la Molinos. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes. ¿Por quién vota? Por la provincia, Nacimiento, por la región, Triveño, y por el sitio de Salas Oficio. Gracias, muy amable. Gracias, ahí está. Hola, buenas tardes, la otra línea. Hola. Buenas tardes. Sí, señor, ¿por quién vota? Por su país, por Suso, Triveño y Nacimiento. Gracias, muy amable. Ah, su madre, caramba. Suso, Triveño y Nacimiento. ¿Qué tal? Un trío, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Hola, ¿por quién vota? La distinta de los atrijes, para los pagines, vino a Borneo y me estengo para la región. Triveño para la región, gracias. Punto para Triveño. ¿Quién? Me abstengo a la región. Ah, ya, se abstiende a la región, ya, ok. Ahí nomás, blanco, ya, ok. Vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Con la provincia, Barmuevo. Ya. Con la región, con el doctor Mendienda. Con el distrito, Pallín. Pallín, gracias, muy amable. Vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Yo, Jucaje. ¿Por quién vota? Por Suso y por Triveño. Y sea hombre, hable más claro. Gracias, gracias, señora. Ahora, ya, 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 tres veces ha llamado a todos mismos. Ya, ese número, por favor, me lo recensiona, que ya no salga, ya. Tres veces ha llamado a esta señora. Hola, buenas tardes. ¿Por qué vota? Buenas tardes. Voto por el doctor Vicente Martínez. Ya. Iberio y Macimiento. Ok, gracias. Muy amable. Bien. Siguiente comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Yo me llamo Vicente, Jucaje. Voto por la hija de San Martín y por la región, por Valentín. Gracias, muy amable. ¿La región por qué? Valentín. Valentín. Ese es nuevo. Debe ser Valentín de la Borda. La señora Ayeno Cucaje, la hija de San Martín. Qué bárbaro. Aparece con fuerza. Ese va a derrotar a los demás. Aló, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Ya. Por el distrito de Suta Jaya, Matías. Ya. Por la región, Tribeño. Ya. Y por la provisión, me abstengo. Gracias, muy amable. Matías, dice Suta Jaya, ¿no? Gracias. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. setenta y nueve, setenta y seis, diez. Y el RPM numeral nueve, cuatro siete, cuatrocientos, cientos, vinte. Hola, buenas tardes. Sí, ¿por quién vota? Hola, buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Por quién vota? ¿Quién? ¿Quién? ¿Chan? ¿Pierro? ¿Ya? ¿La provincia? ¿Sala, Guadalupe? ¿A la provincia tiene? ¿Región? ¿Sala, Guadalupe? Ya, gracias. Muy amable. ¿Sala, Guadalupe, por el doctor Chang? Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Aló, buenas tardes. ¿Por quién vota? Por el distrito de Salas, por OTI. ¿Ya? Por la región, por Tribeño. Y para la provincia, todavía no hay candidatos. Ok, gracias. Muy amable. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. ¿Por qué vota? ¿Hola? Aló. ¿Por qué vota? Por la Tinguina, por Carlos Reyes. Ya. Por la región, Gallegos. Ya. Y por la provincia, todavía no lo sé. Ok, gracias. Muy amable. Voto cruzado. Bien, setenta y nueve, setenta y seis, diez. Y el número RP, el número 947-400-123. Si mañana fue a las elecciones, ¿por quién votaría usted? En su distrito de la provincia, Regioguita. Hola, buenas tardes. Hola. Aló. Vamos con la otra línea, en todo caso, setenta y nueve, setenta y seis, diez. Y el RP, el número 947-400-123. Hable claro, fuerte y preciso. En su respetivo precandidato. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Aló, buenos días. Yo soy el distrito de la Tinguina. ¿Por quién vota? Por la Tinguina voy a votar por el doctor Aguado. Ya. Por la provincia de Macimiento. Ya. Y por la región, por el señor Romulo Triveño. Gracias. Muy amable. Bárbaro Triveño. Se despunta, Triveño. Voto a Cruzado. Significa eso. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Bueno, buenas tardes. Yo voto por el verdero Cambio de Salas Guadalupe. Yo voto por Guille Chan. ¿Quién? Guille Chan. Guille Chan. ¿Y la provincia? ¿La provincia de Poquimota? Nada. Cortó. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Por la provincia de Macimiento. ¿Quién? Por la provincia de Macimiento. Ya. ¿La región? La región de Macimiento. ¿Distrito tiene? Sí, por Salas, Ofi. Ofi, gracias. Muy amable. Bien, ahí está la gente de Ofi. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Por el de Parcona. ¿Por qué? ¿Cuál le digo? Gallegos, Gallegos. Gallegos, ¿la región, la provincia? A la región, no. Gallegos. Gallegos, nada más. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes, ¿por qué vota? A ver, verifican esa comunicación telefónica. A ver. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Hola, ¿por qué vota? Colgó. A ver, no. La otra línea, la otra línea. No se me emocione, señor. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Buenas tardes. Sí, señor, ¿por qué vota? Por curso, primerio y nacimiento. Gracias, muy amable. Vamos con la otra línea. ¿Por quién vota? Hola. Muy buenas tardes. ¿Por quién vota? Freddy Condorí, en la provincia. Freddy Condorí, ¿qué más? ¿A la región? Buenos días, señor. ¿Algún distrito en especial? El cara de Guadalucos, por dos. Ok, gracias, muy amable. Uy, caramba, ahí está. Hola, buenas tardes, si lo escuchamos. ¿Por quién vota? Hola. Hola, Parcona. Hola, el ingeniero José Choque. Parcona, José Choque, la provincia. Por la provincia, por Mariano Nacimiento y por la región, por el doctor Rómulo Triveño. Bien, gracias, muy amable. 79, 76, 10 y el RPM, numeral 947-400-123 en nuestra línea, para que usted pueda apostar por su candidato. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿por quién vota? Sí, acá habla de Ocucaje. Ya. Acá de Ocucaje apoyando a Suso y la región a Rómulo Triveño. Gracias. ¿La provincia no tiene? No tiene, bien, cortó. Bien, gracias, Suso. Hola, buenas tardes, sí, ¿por quién vota? Ah, no. Sí, señor, ¿por quién vota? Por la provincial. Ya. Por Nacimiento. ¿La región? Por la región. Triveño, Triveño. ¿Algún distrito? ¿Algún distrito? Ocucaje. Sin soplar, ya he dicho ya, tenga cuidado, sin soplar, ¿ah? Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Por la provincial. Nacimiento. ¿La región? Por la región, Triveño. ¿Algún distrito en especial? Por Salas, OFI. OFI, gracias, muy amable. Vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Por Polonuevo, por Roca Ramos Muñante. ¿Ya? Por la región, Roca Hurtado. Roca Hurtado, ¿la provincia? ¿La provincia? ¿Cierto? Bien. Vamos con más llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. No. Sí, señor, ¿por quién vota? Por un cocaje, por Suso. ¿Ya? ¿La provincia? Y Triveño. Triveño y Nacimiento. Gracias, muy amable. Triveño y Nacimiento. Lo están soplando, pero cuidado. Cada uno tiene el decidido por quién apostar. Hola, con el soplo. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Por eso. ¿Ofi, Guadalupe, la provincia? Sí. ¿Ah? Sí, pero sí. ¿La provincia, la región, quién? Ah, todavía no lo he pensado. No, ya, ok. Gracias, muy amable. No lo has pensado. Tiene razón. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? ¿Por quién? ¿Por quién vota? Por el señor Suso y por la región Triveño. ¿La provincia? Y Nacimiento. Ok, gracias, muy amable. Bien, vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, sí, bueno, bájale el volumen de su radio, por favor, para que se escuche mejor. Buenas tardes, ¿por quién vota? Por el país. Oficazes. ¿Y la provincia? Nacimiento. ¿Y la región? Nacimiento. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes. Por Guadalupe, Corochi. ¿La provincia? ¿La provincia? Sí, Soplara. Sí, Soplara y San Marín. ¿La región? Gracias, muy amable. Cuidado, sin soplar. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. En Borromeo, por Rocha Ramos, Marujita. Ya, Marujita. Viste por Mariano y a la región Rocha y Estado. Gracias, muy amable. Uy, Mariano, todo el mundo quiere llevarlo a Mariano. Gracias. Vamos con la otra comunicación telefónica, 79, 76, 10. Y mañana afuera de las elecciones, ¿por quién votaría usted? ¿En su distrito, en la provincia y en la región de acá? Hola. Buenas tardes, ¿por quién vota? Por Guadalupe, por Martín Neira y por la alcaldía Martín de Barnegos. ¿La región? Mendieta. Mendieta, gracias. Muy amable. Nuevo, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Ah, para la provincia, Augusto, por Nacimiento, región, en la región Bogotá Potribeño. Y en Guadalupe, en Cácero, voy a votar por Ofi. Ah, suya, gracias, gracias. Qué bárbaro, Ofi, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Síguiña, Armando Gutiérrez, la región Gallegos y la provincia del Nacimiento. Gracias, muy amable, muy amable. Bien, hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. A ver, hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Bien, hola. La otra línea, hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Por Carlos Rey, por la Cinguinha. Ya, a la provincia. Por la provincia, por Nacimiento y por la región Gallegos. Ok, gracias, muy amable. Vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, a ver, ¿aló? Parece que no escucha, no está bien la línea. Vamos a ver, la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota, señor? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿por quién vota? Por el distrito de Sutanjaya, con el doctor Carlos Palomino Arroyo. Ya, ¿y en la provincia? En la provincia no tengo, pero para la región, Carlos Ramos Loaiza. Carlos Ramos Loaiza, gracias, muy amable. Calín apareció. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Aló. Con Nacimiento. Ya, ¿la región? Sibeño. ¿Algún distrito en especial? Chala. Chala, por Ofi. Ofi, gracias, muy amable. Vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? No, no, no. Sí, soy yo. Por Polonero. Sí. Por Polonero, por Ramos, Ramos, Niñando, Marujita. Marujita. Por la región, Rojo, y por la provincia, Mariano Nacimiento, 30 moritos que no hay en la basura. Gracias, muy amable. Sin comentarios, señor, por favor. Hola, buenas tardes, ¿sí? ¿Por qué vota? Por la provincia, Nacimiento. Ya, ¿la región? Sibeño. ¿Algún distrito en especial? Por Calas, Ofi. Ofi, gracias, muy amable. Ah, su, qué bárbaro, oye. Ay, sorprendente, Ofi, en Sala Guadalupe. Cuidado. Cuidado, ya, en Sala Guadalupe. Y Burguía no aparece. Hola, buenas tardes, me preocupa. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿por qué vota? Hola, buenas tardes. Sí, ¿por qué vota? Por Guadalupe estoy llamando, por el doctor Guillermo Cháñez Hernández. Ya. Y por Nacimiento, paraí, para que hoy no sepa la región. Ok, gracias. Gracias. Muy amable. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? A ver, vámonos, señor, a ver, hable un poquito más fuerte, por favor, que se le escucha muy lejos. Hola. Ahora sí, adelante. Martínez, Bocaparcona. ¿Por Chino Martínez, Bocaparcona? ¿Ya? ¿La provincia? Sí, para la provincia Guillermo Cháñez Hernández, en la región Rúmulo Trivenio. Ok, gracias. Muy amable, señor. Muy amable. Bien. Vamos. La otra llamada, última llamada. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? ¿Quién? ¿Aló? ¿Trivenio? ¿Trivenio, la provincia? ¿Todavía no tengo? ¿Algún distrito? ¿Algún distrito? Pero señor Ofi. Ofi, pues qué bárbaro, ¿no? Gracias, muy amable, bien. Ahí nos vamos a detener las llamaditas, por favor. Aquí todo está. Tendecé 10 y el RPB numeral 947-400-123. Si mañana fuera a las elecciones, ¿por quién votaría para que sea su próximo gobernante en su distrito, provincia, región? Buenas tardes, nos escuchamos. ¿Por quién vota? Buenas tardes, con Choque, Nacimiento y Trivenio. ¿A Choque, Nacimiento y Trivenio? Ok. Gracias, muy amable. Punto para Trivenio y Nacimiento. Aló, buenas tardes, ¿por quién vota? Aló. ¿Por quién vota? Por el distrito de Salas, por Ofi, para la región Trivenio y para la provincia Nacimiento. Ok, gracias. Punto para Nacimiento y Trivenio y Ofi. Qué bárbaro. Se despunta Trivenio con Nacimiento. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. ¿Aló? Vamos con las dos líneas telefónicas. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Aló? A ver, algo está fallando, creo, ahí. A ver, chequéame. Aló, buenas tardes, ¿por quién vota? Por los aquí, jefe. ¿Por quién vota? Por el doctor Tallín. Ya, la provincia. Para Nuevo. ¿La región? Todavía no hay alzuladita. Gracias, muy amable. Vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Sí, en Guadalupo, por Guillermo Chávez. Ya. En la provincia, por el doctor Morón, en la región Nacimiento. Ok, gracias, muy amable. Buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. ¿Por quién vota? ¿Aló? ¿Aló? No, con Nacimiento, o la provincia. ¿La región? Perineño. ¿Quién es la palabra? Oficucho. Ok, gracias. Oficucho, qué bárbaro. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Por los aquí, jefe, por el doctor Tallín, y por la provincia, por Bar Nuevo. ¿La región? No, un solo día, no, no estoy. No tiene pensado. Gracias, muy amable. Vamos con la otra llamada. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Buenas tardes. Sí. Radio Sistema. ¿Por quién vota, señor? ¿Aló? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por quién vota, señor? Estamos... Sí, ¿por quién vota? Provincial Nacimiento, Región de Bello, y... Y por Tala Sofía. Bien, ok. Está empezado, ¿no? Vamos con la otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, ¿por qué vota? ¿Aló? Sí, ¿por qué vota? Por el doctor Nino. ¿Ya? Y por la región, por el doctor Mendieta. ¿Y algún distrito especial? Por Salas, por Martín Neira. ¿Martín Neira? Sí. Ya, ok, gracias. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Por Pallín, Los Aquiles, por Barrio Nuevo y Mendieta. Ok, gracias, muy amable, muy amable, de Los Aquiles. Salón, buenas tardes, ¿por qué vota? Buenas tardes. Hola. Hola. Salón. Sí, buenas tardes, ¿por qué vota? Portuso. Ya, ¿y la provincia? Libeño. La, no, esa es la región, la provincia, ¿por qué vota? Por nacimiento. Ok, gracias, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Aló. ¿Ah? ¿Por quién? Aló. A ver, verificame bien la línea. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Por Pallín y por Barrio Nuevo. Pallín y por Barrio Nuevo. ¿Y la región? Por la región todavía no hay nada. Ok, gracias, muy amable. Bien, vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Aló. Sí, señor, ¿por qué vota? Aló. Sí, ¿por qué vota, señor? Ah, por la región. Por la región, por el rango. Ya, ¿la provincia? Aló. ¿Quién? Gramos. Y por ocucaje, el señor Ayauja. Gracias, muy amable. Gracias, señor, por su buena voluntad. Yo no voy a ser candidato. Disculpe, gracias por su aprecio a este servidor. No voy a ser candidato, por lo tanto, le agradezco. De todas maneras, por su buena posición, por querer apostar por este humilde servidor. Hola, buenas tardes, ¿por qué vota? Nacimiento. Ya, ¿la región? Sí, vengo. ¿Algún distrito? ¿Algún distrito? No hay. Ok. ¿Ah? Así, así. Ok, gracias. Cuidado con los soplos, ¿ah? Se nota clarito cuando hay soplos. Si hay soplos, aquí ya, ese no vale, ¿ah? Por si acaso. Hola, buenas tardes. ¿Sí lo escuchamos? ¿Por quién vota? Sí, buenas tardes. Soy este... Luis Ramos Paco. ¿Por quién vota, señor? Con Luis Ramos Paco. Yo voto por Susan Jaya, con el doctor Carlos Palomino Arroyo. Ya. ¿A la provincia? Por la provincia todavía no tengo. ¿La región? Por la región, este, por Calín. Calín. Ok, gracias, muy amable. Bien, hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Policito de aquí, Luis Ramos Paco. Ya. ¿La provincia? La provincia, por día nuevo. ¿La región? Mendieta. Mendieta, gracias, muy amable. Bien, vamos con la otra línea. Comunicación, hola, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. ¿Por quién vota, señor? Hola, buenas tardes, voto por los pacientes, por Pallín. Ya. Por la estatal, voto por Bar Nuevo. Ya, ¿región? Y por la región, por Mendieta. Mendieta, ese es nuevo, ¿no? Ok, Mendieta. Gracias, muy amable. Mendieta. Listo, gracias. Gracias. Vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, setenta y nueve, setenta y seis, diez. Y el RPP, numeral nueve, cuatro siete, cuatrocientos, ciento veintitrés. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola. Buenas tardes, voto por el distrito de San Juan de Guadalupe, por el doctor Guillermo Chávez. Ya, ¿la provincia? Aún todavía no estoy. ¿Y la región? No hay. Hasta luego, hasta luego. Ok, gracias. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Hola, buenas tardes. Por lo que aquí dice, por Víctor Pallín. Ya, ¿la provincia? Por Bar Nuevo. ¿Y la región? Aquí vengo. Ok, gracias, muy amable. Vamos con la otra línea. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Aló, por... Los Aquiles, por Richard Hernández. Ya, ¿y la provincia? Trevi Conorí. ¿A la región? Toda bien, dos. Ok. Hola, buenas tardes, la otra línea, hola. Aló. A ver, verificame esa comunicación. A verificame esa comunicación. 79, 76. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Por Bar Nuevo. Ya. Por el doctor Mendieta, la región. Y por el chino Martínez Parcona. El chino chino, chino Martínez Parcona. Muy bien. Por el empate de los dos con Choque. Uy, caramba. Dos votos contra... Dos votos de Choque. Ya he dicho ya, bien, Parcona los dos. Hola, buenas tardes, ¿por quién vota? Sí, ¿por quién vota? Aló. Aló. Bien, vamos a la otra línea. Hola. Hola. Aló, ¿por quién vota? A ver, verificame esa línea. Cuelgue, en todo caso, si están jugando. 79, 76, 10. Si mañana fueran las elecciones, por qué votaría. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. Acá vemos aquí, je. Sí, señor, ¿por quién vota? Por el doctor Amoroto. El doctor Amoroto apareció. ¿La provincia? Por la provincia, gusto, por Macimiento. ¿Y en la región? Por, este, Gallegos. Gallegos, gracias, muy amable. Bien. 79, 76, 10. Y el RPM, numeral 947-400-123. Cada uno da su respectiva opinión. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Lucho Piscote. A la provincia. Por Macimiento. A la región. Por Gallegos. Gracias, muy amable. Gracias. 79, 76, 10. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Usted en su distrito, en su provincia, en su región. Hola. Buenas tardes. ¿Por quién vota? Hola. Aló. A ver. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Richard Hernández. ¿Quién? Richard Hernández. A los Aquijes, ¿no? Aquijes, los Aquijes. Ya. ¿A la provincia? A Peronero. ¿Y a la región? A Peronero. Ok, gracias. Muy amable. Hola, buenas tardes. ¿Por quién vota? Los Aquijes. ¿Por quién vota? Allí. ¿A la región? ¿Bernuevo? No, a la provincia. ¿A la región quién va? ¿Tiene o no tiene? ¿Ah? Condorí. Condorí. No, Condorí es la provincia. Ya. Sí. Ok, ahí no va ya. Ok, está indecisa la señora de la provincia y la región. Hola, buenas tardes. ¿No escuchamos por quién vota? Hola, buenas tardes. José, mi querido José Chote, por favor.